Gracias a la iniciativa del Consejo Consultivo de Usuarios, junto con la Agrupación de Adultos Mayores, de Técnicos Paramédicos y el Consejo Municipal, se logró concretar la entrega de 4.480 pañales para adultos, dispuestos en 560 bolsas para la atención de los pacientes en el Hospital de Puerto Montt. Esta importante donación se enmarca en el actual periodo, donde los pacientes se han visto afectados por la constante necesidad de este artículo de aseo, que muchas veces no alcanza a ser cubierto por los familiares. Quisiera agradecerle a la Agrupación de Adultos Mayores, de Técnicos Paramédicos, los dirigentes además trabajaron en el Hospital de Puerto Montt, son jubilados de nuestro hospital. Está también el señor Rivera, que es consejero regional. También quiero agradecer al alcalde de Puerto Montt y al Consejo Municipal de Puerto Montt y al Consejo Consultivo del Hospital de Puerto Montt. Estuvo la directiva también, la señora Carmen Vargas. Los pacientes en conjunto pudieron hacernos una donación muy importante de más de 4.000 pañales, que realmente son muy necesarios para los pacientes que están hospitalizados y que lamentablemente en este periodo de pandemia sus familiares no se han podido acercar a entregar pañales para estos pacientes que son niños y son también, la mayoría en realidad son adultos, adultos mayores, que requieren esto y normalmente lo entregan los familiares que esta vez no pueden acercarse. Estamos muy agradecidos por esta donación y nos han asegurado además que se sumarán otros 5.000 pañales muy pronto. Manuel Rivera, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Regional, detalló que la iniciativa se gestó a través del Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital de Puerto Montt para ir en ayuda de la campaña referente a la falta de pañales para adultos mayores. Bueno, fue una reunión de conversación con algunos dirigentes del Consejo Consultivo del Hospital Lase, en la cual están solicitando ayuda a una campaña referente a la falta de pañales para adultos mayores. La idea era entregarlo directamente al Consejo Consultivo, pero por falta de personas jurídicas, hicimos la gestión con la agrupación de adultos mayores paramédicos que trabajaron en el Hospital de Puerto Montt. Y posteriormente se habló con el alcalde de Puerto Montt si pueden darle una subvención con una cantidad de pañales. La verdad que el Consejo Municipal aprobó de inmediato todo, fueron 2.200.000 y un poquito más, en la cual estamos entregando hoy día alrededor de 4.800 pañales aquí en el Hospital Lase. Yo sé que es insuficiente todavía, porque la cantidad de pañales puede alcanzar por un mes, un poquito más, pero hay un compromiso del señor alcalde que brindamos rápido lo que hoy día estamos entregando y posteriormente le haremos otra entrega al Hospital Lase. Yo creo que, como decía tanto la doctora Vinter como la profesional, la enfermera, que es algo de primera necesidad, creo que estamos haciendo una labor muy humanitaria, muy solidaria, porque el Hospital Lase no solamente es la gente de Puerto Montt, estamos gente de Chiloé, de Palena, que llegan acá, adultos mayores. La agrupación adelantó que se sumarán otros 5.000 pañales a esta donación muy pronto, ya que se sabe que esta cantidad es aún insuficiente, porque los pañales entregados pueden alcanzar para un mes o un poquito más.